Hola amigos televidentes, su programa con Punto y Coma que dirige Juan Cruz Tifolio. Hoy hay que hablar de dos casos con relación al toque de queda que ha establecido en el país, aprobado por el Congreso Nacional, un toque de queda legal, legítimo. Pero pienso que hacerlo desde las 7 de la noche y sábado y domingo de 5 en adelante no es justo. Debe de hacerse todos los días a partir de las 9 de la noche, que la gente regresa de su trabajo y los tapones son terribles. No hay forma de usted llegar a su casa que no sea después de las 7 de la noche, cerca de las 8 de la noche. Las autoridades policiales y militares cumpliendo con esa orden expresa a veces se pasan. Ese que estaba dirigiendo una cocina en un restaurante, el señor Alejandro Díaz, fue detenido en su vehículo remolcado. No le valió decir dónde trabajaba y enseñar sus credenciales. Así mismo un joven que salió de su casa y se pasó del toque de queda, del tiempo reglamentario, un policía le disparó y lo mató. Esos son hechos de sangre y hechos indelicados de las autoridades policiales que afectan la imagen de un gobierno que es democrático, limpio y auténtico. El director de la Policía Nacional, el ministro de Interior y Policía, el gobierno debe tomar carta en el asunto. No le sabe si alguien quiere dañar su imagen. Porque cuando usted derrama sangre, eso se queda, jamás se olvida. Así que vamos a ver cómo flexibilizamos eso. Vuelvo y digo que si usted, el toque de queda termina a las 5 de la mañana y comienza a las 7 de la noche, en ese periodo de tiempo en el que usted llega a su casa, se han producido 14 horas. Y en esas horas que todo el mundo está en la calle, está en las plazas, en los restaurantes, en los vehículos, en los carros públicos, en las guaguas, en el metro, en el teleférico, en fin, en todas partes. Entonces, no, no. Yo pienso que también eso está afectando la parte emocional y mental de la gente, especialmente de la juventud, que no puede ir a clases, que no puede socializar con sus amigos, que no puede salir, quédate en casa. Esa es una situación terrible. Pero vamos a ver cómo se flexibiliza de que se lleve hasta las 9 de la noche la posibilidad de andar en la calle. Gracias y nos vemos. Gracias.